Muy buenas tardes nuevamente a todos, ya creo que tenemos un nuevo número, el número ideal de conectados. El expositor me ha pedido un par de minutos, así que mientras tanto voy a ir introduciendo. En primer lugar les voy a dar la bienvenida a todas y a todos los que están el día de hoy conectados. Estudiar Sociología de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, acá en Bogotá, que en primer lugar son un poco los artífices del inicio de este curso, es una lectiva formal de la universidad. Un saludo para ellos de distintos semestres, están conectados y que algunos de ellos esperamos al final de la presentación del expositor, de Pablo Cuartas. En segundo lugar, pues agradecer y saludar a todas y a todos los compañeros que se conectaron el día de hoy, desde distintas latitudes, sabemos que están mandando ahí saludos por el chat desde distintos países y desde distintas ciudades. Tenemos de norte a sur, probablemente de sur a norte, presencia en esta sesión. Esta sesión viene a ser la primera sesión teórica, ya aplicada al documento, en la cual tenemos la siguiente dinámica, la cual voy a presentar brevemente. en principio hoy expone el invitado, que es el compañero Pablo Cuartas, que en principio me pidió un par de minutos que lo esperáramos, yo espero que se conecte, que no vamos a tener ningún problema. Pablo Cuartas. Ya estoy acá, Felipe. Ah, listo, listo. Ya, ya, ya. No había visto que Pablo ya estaba conectado. Entonces, déjame un segundito, por favor. Bueno, ya voy a presentar a Pablo, ya que estamos en este momento, estamos 130 personas conectadas en la plataforma. Agradezco, pues, cumplir con alguna de las, de las, digamos, orientaciones del curso que son, durante la exposición del expositor, pues, idealmente mantener cámara para que el expositor pueda ver una parte importante de los asistentes. El expositor puede, arriba, hay una, hay una barra donde está el chat, donde dice gente, donde está participar, dice reaccionar, y hay una vista. Si ustedes le dan clic a vista, pueden cambiar la vista y pueden aumentar el número de pantallas, ¿sí? Que les aparecen de los asistentes, ¿no? Y pueden ver ahí a más, a más personas. Tenemos también la posibilidad, pues, de dejar preguntas por el chat y saludos iniciales, ¿no? En este momento la gente está mandando saludos, pues, bienvenidas nuevamente, bienvenidos a los que se están incorporando. Agradecemos que en esta primera parte, digamos, tener el micrófono apagado mientras el expositor expone. Y, pues, al final de la exposición de Pablo, nosotros por el chat, en una sola ocasión, hay que estar muy pendientes, se comparte el enlace para la inscripción, o sea, para la asistencia, perdón, para la asistencia a esta sesión. No es obligatorio que queden para la sesión de preguntas, eso es a criterio de cada uno. Entonces, pues, también les comento que en la segunda hora, digamos, en la segunda parte, los estudiantes de Sociología serán los primeros en preguntar, porque, pues, es una dinámica propia de la materia. Y después abriremos el espacio de preguntas en relación a las manos alzadas que tiene el sistema, y también podemos dejar preguntas en el chat para después, pues, hacerle la consulta a Pablo. Entonces, pues, sin más, nuevamente, agradezco a Pablo, quien va a presentar el día de hoy el texto que se llama Impulso del método, el camino meta o dos hacia lo imaginario, escrito por Michel Maffesoli y traducido por requerimiento directo de Michel Maffesoli, por Pablo Cuartas. Es decir, Michel Maffesoli cuenta un poco la antesada de este texto. Cuando es invitado Michel Maffesoli a presentar, digamos, a participar como autor de este texto, de este libro, del libro Investigación Sensible, el profesor Maffesoli pide explícitamente que sea Pablo Cuartas quien le traduzca el texto al español. Entonces, ¿quién es Pablo Cuartas? Pablo Cuartas es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Sociología de la Universidad de París Descartes de Sorbonne, la Sorbonne. Entonces, va por la dirección del propio profesor Michel Maffesoli. ¿Quién es el profesor Michel Maffesoli? Pues, profesor de la Universidad de la Sorbonne y es el director del Centro de lo Actual y lo Cotidiano. Es uno de sus grandes libros, Tiempo de las Tribus, un clásico. Y, pues, hoy Pablo nos va a introducir en este texto, pero obviamente él nos va a complementar con sus propios conocimientos y sus propias perspectivas sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que, pues, nuevamente le doy la bienvenida a, en este momento ya llevamos 140 personas conectadas. Así que, pues, Pablo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por conectarte hoy con todo este grupo de gente que, no estoy exagerando, nos une desde México, no, desde España, digamos, pasando por México, Centroamérica, hasta llegar al Cono Sur. Así que, tienes aquí muchos oídos puestos sobre ti, así que, bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, eh, al profesor Felipe por la invitación. Yo estoy muy contento de estar con ustedes. Efectivamente, pues, eh, no es fácil tener un auditorio tan, tan nutrido y tan variado. Y eso realmente me pone muy contento y es un estímulo y un desafío para esta tarde. Eh, yo voy a, eh, proceder de la siguiente manera. Voy a hacer una introducción muy corta. Eh, el profesor Felipe Aliaga ya contó, digamos, lo esencial, eh, para el caso que nos convoca, pues, lo esencial es siete años de trabajo, eh, en el Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano, haciendo primero una, eh, que llaman en Francia un memoir, eh, de maestría y luego una tesis de doctorado bajo la dirección de Michelle Maffesoli, ambas cosas. Eh, pero creo que lo más importante es como atenernos al texto. Entonces yo, para equilibrar ambas cosas, digamos, voy a, voy a hacer una, primero una introducción en tres puntos. Quisiera hacer un comentario general, pero muy breve, de, de la traducción, eh, de la traducción de este texto en particular. Eh, y por otra parte, en un segundo momento, quisiera destacar algunos aspectos, eh, fundamentales de la obra de, de Michelle Maffesoli. Eh, y luego, en un tercer momento, quisiera, eh, proponer una, una ruta de lectura de este texto. Por supuesto que no quiero sustituir el trabajo de, de lectura de cada, de cada persona, de cada uno de ustedes, pero quisiera compartirles desde mi experiencia como traductor, y la traducción es una lectura en profundidad. Tres posibles vías de acceso a este texto. Entonces, un comentario general sobre la traducción. Eh, efectivamente, como contaba el profesor Aliaga, eh, pues, eh, el profesor Michelle Maffesoli me solicitó la traducción de este texto. Yo he tenido siempre el proyecto de traducir, eh, alguno de sus libros, eso por razones más bien ajenas a nuestra voluntad, a la suya y a la mía, no se ha dado hasta el momento. Hablo de un libro completo, pero digamos que es un proyecto que tenemos ambos, ¿cierto? Eh, yo he sido traductor de otros autores, en particular de un filósofo también francés que se llama François Julien, y traduje también un libro de Bruno Latour, que se llama Donde aterrizar. Eh, y digamos que parte de mi vocación profesional se ha orientado a la traducción, aparte de ser profesor en la Universidad de Coma de Manizales, yo soy también traductor, fundamentalmente de textos de ciencias sociales, pero también de, de literatura. Entonces es en ese contexto que se da, digamos, la invitación para traducir este texto. También quisiera yo pensar que, eh, pues, que el profesor Maffesoli confía, digamos, con una interpretación que yo pueda hacer de su, de su estilo. Y aquí abro un paréntesis, eh, la obra de, de Michelle Maffesoli yo creo que tiene un mérito más allá del contenido y es una apuesta formal. Es decir, es un, es un autor que se preocupa por el uso de la lengua. Esto es, esto es interesante si uno lo pone en el contexto, digamos, de la, de la sociología postestructuralista. Hay un texto célebre de, de Foucault y hay algunas reflexiones de Bourdieu al respecto. Eh, dos autores, digamos, de, de difícil acceso, ¿cierto? Eh, con una, con una prosa mucho más densa, con unas estructuras sintácticas muy complejas. Eh, y yo creo que la, la generación de Maffesoli, un poco la generación post, post, postestructuralista, la que siguió al postestructuralismo, como que hizo las frases con el estilo. Eh, y se preocupa, hay un, hay un, hay una escritura mucho más literaria de la sociología en esa generación. Eh, y creo que Maffesoli es representante de esa, de esa apuesta por una, por una, por una sociología, pues vamos a decirlo, inclusive, inclusive lírica, inclusive próxima a una, a una tradición también muy francesa, que es la tradición del ensayo. Eh, me parece a mí que esa generación a la que pertenece Maffesoli es una generación que volvió al ensayo y que reivindicó las posibilidades creativas y turísticas de la escritura ensayística. Eh, en la, en la gran tradición de Montaigne, por eso, por eso digo que es una tradición, pues, muy, muy francesa y junto a él, eh, a los otros autores, digamos, que a mi juicio intentaron hacer lo mismo, como una, un repensar la forma, para decirlo rápidamente. Entonces, eh, pues mi trabajo fundamentalmente consiste en conservar esa, esa apuesta formal, en, eh, hacer que sea lo más familiar posible para el lector en español, y, y en tener muy presente siempre que hay ahí una apuesta, eh, que tiene que ver con el contenido mismo, el pensamiento de Maffesoli. Es decir, eh, si Maffesoli habla de lo sensible, si Maffesoli habla de lo cotidiano, pues, eso no puede estar expresado en un lenguaje inaccesible. Sería casi contradictorio abordar esos temas a través de una escritura críptica. Y, bueno, teniendo eso, pues, muy, muy presente, yo me di a la tarea, entonces, de traducir este, este texto como con esa premisa fundamental. Paso al segundo, al segundo punto de mi introducción, que les había anunciado, pues, es una, un comentario muy general, también, necesariamente, sobre la obra de Michel Maffesoli. Yo recuerdo que él, a él le gustaba mucho recordar en sus seminarios, que, eh, durante mucho tiempo, en el siglo XIX, se habló de posmedievalidad. No se había acuñado todavía la noción de modernidad, y entonces lo que había era la noción de posmedievalidad. Él traía su colación con frecuencia para decir, eh, es, es, es extraño que la noción de posmedievalidad no, 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 no generara tanto problema en Francia, y en cambio la noción de posmodernidad sí. O sea, una noción tan problemática, tan criticada, y que ha servido, pues, para adelantar tantos procesos intelectuales en contra de quienes se han suscrito a esa, digamos, a esa, eh, no sé si se puede hablar de tradición, pero sí por lo menos a esa perspectiva de análisis. Y cuál es, eh, la triada que sostiene a la modernidad, y por consiguiente, lo que, según él, está desapareciendo ante nuestros ojos. Una triada conformada por los siguientes tres elementos. El predominio de la razón, que viene del gran siglo de las luces, cierto, que ha, que ha modelado las instituciones sociales, políticas, económicas de Europa Occidental. Eh, yo recuerdo también que a él le gustaba como hablar de una modernidad larga, eh, pero del siglo XIX específicamente como el gran siglo de la modernidad. Eh, y, digamos, el siglo del positivismo, el siglo de, digamos, de un predominio de la razón, como, como un elemento unificador de la sociedad y como la herramienta por excelencia de el poder político. Basta pensar en, en Max Weber, que es un autor tan importante para él, para Mafezoli, y lo que nos muestra Weber en Economía y Sociedad es justamente cómo el Estado moderno, pues, es racional, no en el sentido de que, al decir que racional no es que tenga razón, no es que, no es que esté lo cierto, no es que sea verdad lo que dice o hace, sino que se supone que es un Estado que está sustentado en unas bases racionales, en el derecho, en la planificación, en los saberes, etcétera, después, en saberes como la estadística, la demografía, la geografía, etcétera. Entonces, la razón sería uno de los grandes pilares de la modernidad y, por consiguiente, si hablamos de la modernidad, sería uno de esos pilares que está operado, o en piscis, o saturado, como dice también Mafezoli con frecuencia. Y entonces habría que pensar que lo sustituye. Y de entrada, le voy a adelantar algo y es que todo el tema del imaginario es tan importante en la obra de Mafezoli, precisamente porque es una suerte de sustituto de una hiperracionalización, o la famosa, la famosa racionalización generalizada de la existencia de que hablaba, que acabo de mencionar. Entonces, a la razón como principio fundamental de organización de la sociedad, etcétera, vendría a sucederla lo imaginario. Yo creo que ese es uno de los atributos fundamentales de este texto de Mafezoli. Un segundo pilar, el individuo, que él va a sustituir por la comunidad o por la tribu. Felipe mencionó el tiempo de las tribus. Y sí es importante para Mafezoli volver a la metáfora, que es una metáfora, de la tribu, es precisamente porque la proliferación de tribus estaría señalando que está desgastado. Que está desgastado, eso que, digamos, ese actor protagónico del liberalismo que es el individuo, ¿cierto? Y que estaríamos entrando, o volviendo más bien, en realidad es un regreso para él, a unas formas de sociabilidad que privilegian en nosotros por encima del yo. se sustituiría a ese primado del individuo, a ese primado del individualismo como piedra de toque de la ideología liberal y de los sistemas políticos liberales y de la economía liberal, se sustituirían unas formas de ser mucho más próximas a las comunidades. Y a las comunidades en particular, en lo que se refiere a las tribus urbanas, a las comunidades que Weber denominó comunidades estéticas. Es decir, comunidades formadas a partir, a través o en torno a gustos compartidos. Weber hablaba de comunidades éticas, ¿cierto? Alrededor de principios, ideales, etcétera, valores, pero también de comunidades estéticas. Y las tribus, las tribus de las que habla Mafesoli, no solamente en el tiempo de las tribus, sino en el nomadismo también, o del nomadismo, comunidades estéticas. Y por último, el futuro. O, como algunos han denominado la modernidad, pues como una época, la religión del progreso, ¿cierto? Futuro, progreso. La idea de que, pues, esta idea de que la modernidad está mirando hacia el futuro, y a esa concepción temporal, a esa concepción social del tiempo que pone el acento en el futuro, se estaría sustituyendo paulatinamente con el advenimiento de la posmodernidad por una concepción del tiempo social que tiende a privilegiar el presente. Es decir, que estaríamos viviendo en una sociedad en la que lo importante no es el proyecto, lo importante no es el futuro, etcétera, etcétera, sino que los, las, las, pues el individuo contemporáneo y las sociedades contemporáneas estarían mucho más concentradas en el presente. Mafesoli establece una diferencia en ese sentido, dice, las sociedades premodernas eran sociedades tradicionales, es decir, motivadas por lo que otra vez Weber llamaba la autoridad del eterno ayer, ¿cierto? La autoridad del pasado. Las sociedades modernas, volcadas, giradas hacia el futuro, entonces las premodernas hacia el pasado, las modernas hacia el futuro y las posmodernas en el presente, ¿cierto? Es una distinción también que hace. Pues evidentemente, todos tenemos proyectos, evidentemente a todos nos interesa qué va a pasar mañana, en una semana, en diez años, evidentemente, pero eso digamos que no quita el hecho de que buena parte de los comportamientos sociales, buena parte de las expectativas de los actores sociales tienen un marcado acento y una preocupación fundamental por el presente, ¿cierto? De esto han hablado autores, digamos, de esa generación a la que pertenece Mafesoli, como Lipovetsky, por ejemplo, el imperio de lo efímero, ¿no? Entonces digamos que esos tres pilares del edificio moderno estarían cediendo ante nuestros ojos, pero en la obra de Mafesoli hay una propuesta, digamos, de sustitución a partir de la constatación, ¿cierto? Que es algo de lo que también vamos a hablar. No es lo que debería suceder a ese edificio de la modernidad una vez tiemblan sus pilares, sino lo que ya está ahí como pilar de una época nueva que recibe el nombre de posmodernidad, a falta de uno mejor, me gusta decir a Mafesoli también en sus seminarios, ¿cierto? De manera provocadora. Mi tercer punto, ya sobre el texto de una posible pista de lectura, o tres. A mí me parece que este texto, que en este texto lo imaginario se presenta, se podría entender como un método indisciplinar. Es decir, lo imaginario no constituye un ABC, la temática de lo imaginario no es... A mí me hace mucho, me hace pensar mucho esto en lo que dice Gamer de la hermenéutica, que es una tradición que para Mafesoli es también muy importante. La hermenéutica no es propiamente un método, es decir, no es un protocolo de investigación, no lo es en ese sentido. Sí es un camino, método es camino, pero digamos que no es un camino cuyos pasos están perfectamente señalizados. Y yo creo que de la temática de lo imaginario como aproximación al mundo social y como perspectiva de comprensión de la cultura podría decirse lo mismo. Lo imaginario podría entenderse como un método indisciplinario. Es decir, sí es un método, sí es un camino, pero al menos en la perspectiva que nos presenta Mafesoli no debería ser entendido como un paso a paso, como un instructivo de investigación tal como se encuentra en muchos manuales y handbooks escritos de metodología de la investigación. Sería difícil en la temática de lo imaginario, tal como él la entiende, aplicar algo así. Dos, lo imaginario sería un camino, un método para pensar el presente, un método privilegiado para pensar el presente. ¿Por qué? Por la omnipresencia, entre otras cosas, y esas otras cosas las vamos a abordar, cuando entremos ya propiamente hablando al texto. Por la omnipresencia de la imagen en las sociedades contemporáneas. Por la pantalla total, ¿cierto? Un texto de Baudrillard, gran amigo, amigo personal de Mafesoli, y esa expresión pues traduce muy bien, claro, la imagen es mucho más de lo que proyectan las pantallas, pero esa expresión pantalla total pues habla un poco de esa omnipresencia de las imágenes y entonces si uno quiere pues entender el presente, el mundo contemporáneo, la posmodernidad en términos de Mafesoli, pues necesariamente, inexorablemente, deberá ocuparse de las imágenes y todas sus declinaciones. La imagen, lo imaginal, como él dice también, lo imaginario, etcétera, etcétera, los imaginarios sociales, ¿sí? Y por otra parte, tercera pista de, digamos, de lectura, un método, lo imaginario, sería un método también para comprender lo cotidiano. Y aquí vuelvo sobre una indicación que dio Felipe al comienzo. Ese centro de estudio sobre lo actual y lo cotidiano, el CEAC, pues en lo actual y en lo cotidiano está muy presente lo imaginario. O sea, lo imaginario sería una vía para comprender tanto lo actual, el tiempo presente, como lo cotidiano. Es una preocupación constante también de la obra de Mafesoli. Cuando estaba hablando en el primer, en esa primera pista de lectura, fíjense ustedes, Felipe me decía qué se podría, qué podría sugerir como bibliografía complementaria de este encuentro. Y yo pensaba hoy, esta mañana, qué podría ser precisamente el ojo de la razón sensible. Un libro de Mafesoli, un libro, entre comillas, metodológico, pero donde uno no encuentra pues eso que yo llamo como un instructivo, un paso a paso con protocolos estrictamente establecidos para la investigación donde cada fase está más o menos controlada, etcétera, etcétera. Es más bien es una invitación a despertar, agudizar, desarrollar una razón sensible. Es decir, una razón no desconectada de los sentidos. ¿Cierto? Que es algo de lo que también va a hablar entonces en este texto. Hecha esta introducción entonces, vamos al texto propiamente dicho. Discurso del método, meta o dos, camino hacia lo, el camino hacia lo imaginario. Miren ustedes que dentro del título comporta una ironía, ¿cierto? Hay una, hay una especie de guiño irónico para descartes, para descartes, evidentemente, discurso del método, porque si en descartes el discurso del método es como el fundamento de la racionalidad moderna, pues, este texto y otros suyos y otros de algunos de sus, digamos, colegas en esta perspectiva de análisis, pues, también contendrían como los principios fundamentales de una manera particular de acercarse al mundo social, ¿cierto? Entonces, es como una paráfrasis un poco irónica de Descartes, digo irónica porque esta vez ya no, ya no se trata de fundamentar la racionalidad moderna, sino de fundamentar una aproximación desde lo imaginario a las sociedades postmodernas, ¿cierto? Según lo expuesto en el texto. Hay una, hay de entrada un llamado de atención que me parece que es constante en la obra de Maffesoli, él es reiterativo en eso y es esa idea dicha simplemente de aceptar lo que es, aceptar lo que es, es y aceptar lo que supone renunciar a especular sobre lo que debe ser. Esto me parece importante porque constituye una posición epistemológica, una posición epistemológica afín, cercana a la fenomenología. Él lo menciona de paso en este texto, lo menciona con más detalle en el ojo de la razón sensible, la importancia de la fenomenología para él y pues la fenomenología tal vez nos desviaríamos mucho, pero yo recuerdo por ejemplo y ese libro debe estar por acá, él tradujo o más bien dirigió la traducción, encargó la traducción para una editorial francesa de un texto de Schultz, de Alfred Schultz. Se llamaría en español El investigador y lo cotidiano, ¿cierto? Y en ese texto Schultz es también, ustedes lo recordarán, un discípulo de Husserl, es decir, un discípulo directo del gran fenomenólogo moderno, pero Schultz se encargó de hacer una recepción en la sociología de la fenomenología. Entonces Schultz es una especie de puente entre esta generación de Maffesoli y Maffesoli en sí mismo con la tradición fenomenológica de Husserl. Las estructuras del mundo de la vida, ¿cierto? Los libros fundamentales de Schultz son libros muy importantes en la obra de Maffesoli y muy importantes en la posición epistemológica de Maffesoli. Y esa posición parte de ese principio elemental, ¿cierto? Aceptar lo que es, describir lo que es, la descripción es digamos un recurso fundamental de la fenomenología, atenerse a lo que es, prestarle atención a lo que es, más que especular sobre lo que debería hacer o prescribir lo que debería hacer. Esto me hace pensar algo que no tenía previsto, digamos, en mis notas. Me hace pensar me hace pensar en un libro de Bauman, Sigmund Bauman, que se llama Legisladores e Intérpretes. Legisladores e Intérpretes. Y ese título ya les da a ustedes una idea de dos estilos de Sociología. Una Sociología que se propone legislar, es decir, decir lo que debe ser la sociedad, lo que debería ser, regularla, establecer sus leyes, en fin, y otra tradición que sería una tradición de los intérpretes, los que están ahí para interpretar lo que ven, lo que hay, lo que tienen frente a sus ojos. Pues Maffesoli evidentemente estaría más, o estaría por completo del lado de los intérpretes de los que habla Bauman. Y está de ese lado fundamentalmente por eso, porque su obra se propone aceptar lo que es en lugar de especular lo que debería ser la sociedad, la política, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer llamado de atención que aparece en uno de los primeros párrafos del texto que me parece fundamental. Y no es gratuito que esté ahí, porque es una especie de declaración de principios, ¿cierto? No es que lo imaginario sea preferible a lo racional, es que constato, se puede constatar que lo imaginario en muchísimos sentidos ha sustituido una perspectiva racionalista, racionalizante de la vida social, etcétera, etcétera. Sería más o menos como en ese sentido, digamos, aquella indicación de aceptar lo que es. no es por una preferencia un proyecto o por un interés personal originario, es porque lo imaginario actúa y es que hay que ocuparse de ello. Solo de ese atendiendo y atendiendo, es decir, prestando atención a lo imaginario en la posmodernidad. Adelante un poco la relación que es entre imaginario y posmodernidad. Recordemoslo. Si la posmodernidad supone un significado del prefijo pos. Eh... Creo que... Perdón, perdón, Pablo. Perdón, un segundo. Pablo, disculpame. ¿Se han recortado? Sí, es un problema de la señal de... No, de Pablo, porque yo estoy viendo y acompañando a los demás asistentes. Pero ya se recuperó, ya se recuperó, Pablo. Fueron un par de minutos nomás. Sí, ya está, ya está. Bueno. Retomo entonces. Fue desde la parte que explicaste un poco el sentido de la posmodernidad. Vale. Que le damos a Fesoli. Vale. Entonces, entonces decía, eh... Si la posmodernidad es una superación de la modernidad y uno de los elementos constitutivos de la modernidad es una una racionalidad, digamos, exacerbada y un principio racional que actúa en digamos en la en el orden de lo político, en la economía, en la sociedad, pues habrá que encontrar un lenguaje nuevo para interpretar mejor lo que sucede a esa edad de la razón que fue la modernidad. Y ese es el lenguaje de lo imaginario. Y es la razón por la cual vuelven a ser importantes las emociones, las pasiones, eh... eh... los miedos. El último libro de Maffesoli se llama así La época del miedo. Es justamente por eso. Porque todo aquello que la modernidad había, digamos, puesto bajo la alfombra de la razón vuelve a surgir con fuerza y vuelve a ser un elemento estructurante de la de la de la de la social contemporánea. ¿Sí? Esa es la relación entonces que me parece debemos establecer entre imaginario y posmodernidad. La función de los mitos, de los relatos, de las imágenes, de las de las idolatrías, de las iconologías. Otro libro de Maffesoli, Iconologías. ¿Cierto? Que es una especie como de... Él me contaba... Yo una vez le pregunté por ese libro y él me decía que él quería hacer ustedes... Ustedes recordarán las famosas mitologías, las mitologías de Roland Barthes. Y él lo que intentó fue como hacer una especie de... de actualización de ese libro, que es un libro bastante sociológico de Barthes, donde Barthes muestra eso, la presencia de los mitos en la vida cotidiana o la mitificación de la vida cotidiana. Entonces, la mitificación de los ciclistas del Tour de Francia o la mitificación de los que hacían catch o la mitificación del steak frit. ¿Cierto? Ese plato que es como una carne asada con papas fritas o que llaman papas a la francesa, etcétera, etcétera. Lo uno y lo otro, la presencia del mito en lo cotidiano y la mitificación de cosas cotidianas, es la necesidad de estar como de crear y recrear relatos en la vida cotidiana. Pues eso va a ser otra vez fundamental. Y va a ser fundamental, por ejemplo, a mí me parece importante y necesario establecer una conexión, por ejemplo, entre esto que nos presenta Mafesol, es decir, la necesaria atención que debemos poner a la irrupción o al regreso, insisto, para él es más bien un regreso de todos estos elementos, de las pasiones, de las emociones, etcétera, con lo que ha hecho, por ejemplo, en el campo de la filosofía política Martha Nussbaum llamando la atención sobre la importancia, digamos, de las emociones políticas en el mundo contemporáneo. Si la modernidad le apostó entonces al racionalismo, habrá que encontrar para la posmodernidad un lenguaje, un léxico, una manera de entender la vida social que le sea propia. Y creo que ese es el lugar de lo imaginario en la reflexión de Mafesol. Por favor, confirmenme si me escuchan bien. Yo estoy siguiendo y se escucha perfectamente, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos ante un retorno de lo no racional. Recuerdan ustedes el cita de esta expresión que es un neologismo en francés, lo no racional de Weber, que es distinto a lo irracional, ¿cierto? Lo imaginario no es antónimo de lo racional, sino que responde como a un régimen distinto. Si habláramos en términos de Foucault, ese sería como otro régimen de verdad, el de lo imaginario con respecto al de lo racional. Entonces, no es necesario y por eso, porque no son antónimos, pueden convivir. Lo que yo les decía, pues finalmente todos tenemos proyectos, a todos nos interesa lo que viene, etcétera. Eso no quita que haya un acento que se ha desplazado del futuro y se ha puesto en el presente. Eso es posible, esa convivencia, esa coexistencia es posible justamente porque no son antónimos o al revés, eso prueba, esa coexistencia prueba que no son antónimos y que en la vida social o en la vida de la cultura o en la vida de las civilizaciones, pues no es que pasemos radicalmente de una cosa a la otra, sino que las épocas pues ponen sus acentos y ponen su, no sé, su energía, hubiera dicho Durkheim, en una, en determinadas, digamos, en este caso, en determinadas concepciones del tiempo, ¿cierto? Y estaríamos entonces frente a una concepción del tiempo presenteísta, ¿cierto? Que privilegia por encima de todo el presente. Otro paso comunicante que podría uno establecer, ya no sobre la importancia de las emociones políticas en las democracias occidentales contemporáneas y aún en los sistemas políticos no democráticos también, sino en la vida económica contemporánea. Y vuelvo a Lipovetsky, todo el análisis de la sociedad de consumo, que evidentemente no empieza con él, empieza otra vez con Baudrillard, la sociedad de consumo, año 68, si no estoy mal, o el sistema de los objetos, etcétera, etcétera, pues, si uno piensa en la institución del crédito, por ejemplo, no sé en sus países pues qué lugar tendrá, pero en las prácticas de consumo de los colombianos el crédito es una institución fundamental y qué es eso si no pues permitirse en el presente un lujo o acceder a un bien y pues ir mirando en el futuro qué hacer, ¿no? O sea, es como no, hay de fondo un principio acá y es el principio como de no postergar el deseo o su realización, ¿no? Y yo creo que uno podría también releer esos análisis sobre la sociedad de consumo a partir de esta este este énfasis y esta y esta revalorización del presente que tiene lugar en las sociedades postmodernas. ¿Con qué tendría que ver lo imaginario entendido como lo no racional y no como lo irracional? tendría que ver por ejemplo con la importancia de los sentidos y juguemos otra vez a los vasos comunicantes. Cualquiera de nosotros sabe la importancia que tiene hoy por hoy. Yo soy profesor en un programa de ciencia política o el marketing político, ¿cierto? y la necesidad de mover las emociones a través de unas estrategias similares en algún punto a las que se usan para seducir con fines comerciales, es decir, para la adquisición de un bien material a un potencial consumidor. pues eso se ha trasladado también a la lógica electoral, ¿cierto? Y eso pasa muchas veces por una activación de los sentidos, ¿cierto? Por una la importancia pues que tiene digamos la presencia, cómo se ve el tono de voz, todo eso ya está muy calculado y ese y la importancia de ese cálculo y ojo, no solamente en tiempos electorales, aún para los gobernantes en ejercicio mismos es importante jugar, movilizar los sentidos, lo mismo las emociones, lo mismo las imágenes, todo eso digamos un retorno, no hay una expresión en español para una cosa que dice mucho Máfesol y él habla de dice el retorno con fuerza de los sentidos, de las emociones, de las imágenes pues demostrar o mostrarían mostrarían más bien que el imaginario es pues un un atributo inevitable de las sociedades contemporáneas. Yo diría que hay también en el texto algo así como una descripción de lo imaginario en acto, es decir, cómo y dónde se puede ver la presencia de lo imaginario en las sociedades contemporáneas y yo trate de aislar cinco respuestas que son las siguientes, es decir, cinco experiencias concretas que nos darían que nos mostrarían, que manifestarían, que pondrían de manifiesto la presencia de lo imaginario en la vida cotidiana o digamos en la sociedad contemporánea. La primera es lo que Maffesoli denomina una estetización de la vida cotidiana, una estetización de la vida cotidiana que tiene que ver con la manera de habitar los espacios íntimos y públicos, con cierto hedonismo que se ha ido imponiendo, incluso en lugares que estaban disociados del hedonismo, como por ejemplo los lugares de trabajo, cierto, el famoso modelo Google sería una expresión de cómo hay unas prácticas vinculadas al disfrute, al placer, al hedonismo, hasta en los lugares de trabajo, es decir, ha ido tan lejos en la sociedad contemporánea este interés por el hedonismo, cierto, que incluso en los lugares productivos, recuerden ustedes, negocio no ocio, lo contrario del ocio, el trabajo es lo contrario del ocio, pero sin embargo uno ve en este estilo de gestión de los lugares de trabajo, pues del que Google es apenas un ejemplo famoso, pero que uno ve más o menos adecuado en muchas escalas, pues lo que uno ve ahí es una estetización de la vida cotidiana hasta en los lugares donde no se esperaba una experiencia estética, si uno ve, si uno ve por ejemplo, si uno recuerda tiempos modernos de Chaplin, eso es todo menos una experiencia estética en el trabajo, al contrario, es una experiencia martirizante, es una experiencia agobiante, el montaje, si ustedes se fijan en el montaje, en la música, cómo usa Chaplin la música para dar un efecto de eso, de agobio, y en cambio un efecto de sosiego y de paz cuando el obrero logra ir al baño y tiene un momento de solaz, por fin, y tiene una música plácida, ¿no? Y cuando vuelve a la fábrica y es trepidante la música, bueno, pues eso es todo menos una experiencia estetizada del espacio de trabajo. Lo que tenemos hoy en cambio es una experiencia estetizada de algunos lugares de trabajo, por supuesto, esto no se puede hablar en términos absolutos, no es que en todas partes exista, pero uno sí ve una tendencia social hacia eso, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos dice esa tendencia social? O sea, ¿qué nos dice trabajar en una empresa? Este es un ejemplo real, yo trabajé en una empresa, se llama Pragma, en Medellín, que tenía una sala de juegos, luego me invitaron cuando ya no trabajaba y me invitaron a dar una especie de algo que ellos llaman como Pragmatogs, y ya había un bar, ¿cierto? Había un bar dentro de la oficina y la gente podía tomarse una cerveza, etcétera, etcétera. Eso tiene mil nombres, algunos lo llaman como el salario invisible, etcétera, etcétera. Pues, ¿de qué nos está hablando eso? Esa tendencia en el mundo, por ejemplo, de la empresa y del trabajo, pues, está hablando de esa estetización de la vida cotidiana que a su vez sería lo imaginario en acto, o sea, ahí estaría pues la idea, una imagen nueva del trabajo, una imagen del trabajo en la que uno la pasa bien, en la que uno se distiende, evidentemente eso podría tener otra lectura y necesita otra lectura también, y es, pues, tal vez es también una estrategia para que la gente sin darse cuenta pues hace más tiempo en el trabajo, que era lo que yo veía en mis compañeros, ¿cierto? Porque como, como en medio de sus labores juegan y tal, tal, pues al final se atrasan, se tienen que quedar, etcétera, etcétera. Bueno, segunda, segunda, eh, segundo capítulo, digamos, segunda manifestación de lo imaginario en acto. Ya lo decíamos, la importancia de lo banal, de la emoción, de la apariencia, inclusive podríamos agregar, ya que lo mencionamos, su instrumentalización política, la instrumentalización política de las emociones, de lo banal en qué sentido, por ejemplo, esta idea de que el gobernante tiene que mostrarse como uno más y tiene que mostrar sus banalidades, ¿cierto? Y se tiene que, como dicen los, los del marketing político, como humanizar al candidato, ¿cierto? Que parezca, que parezca un compañero de trabajo, un amigo, un amigo. Esto rompe, por supuesto, con, con lo que era la cultura política de la modernidad, ¿cierto? donde había una gran distancia entre gobernantes y gobernados, donde lo que se apresaba era precisamente que, pues, que el gobernante fuera un hombre excepcional, no un hombre común. ¿Perdón? No, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Sí, sí, sí. Bueno, pensé que era una, una... Damos, perdóname, Pablo, si puedes encender tu micrófono, es que acabo de silenciarlos a todos. Listo. Ya está. Bueno. Entonces, se trataba en la modernidad de presentar al gobernante como un hombre excepcional. se trata hoy más bien de lo contrario, de presentarlo como un hombre común o mujer. Una persona común, una persona que uno podría toparse en cualquier parte. Y eso resulta muy, pues, significativo también de... 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 de cierto imaginario político y de cierta idea de lo que debe ser pues un gobernante, una gobernante en las sociedades contemporáneas. ¿Cierto? Y desde ese lugar, desde un lugar de... de... de normalidad, casi de banalidad, pues es mucho más fácil mover, conmover, emocionar a... pues a los individuos, ¿no? En este... en esta... en este... digamos, en esta... en una sociedad donde justamente eso tiene un gran valor, ¿cierto? es muy apreciado, es muy valorado presentarse como alguien común y corriente. Ahora, esto tiene otra... otra... otra lectura, que es la lectura de este nuevo libro de... de Maffesoli, la época del miedo, y es que, claro, esas... esas... esas emociones se pueden... se pueden... se pueden instrumentalizar de muchas maneras y pueden convertirse también, digamos, en una... en un arma de persuasión, ¿cierto? La movilización permanente del miedo y, bueno, además de Maffesoli, muchos han puesto ya la lupa sobre cómo, por ejemplo, aquellos partidos o gobernantes que llamamos populistas o neopopulistas, pues juegan esa carta permanentemente de... del miedo, ¿cierto? El famoso... el famoso anunciar miedo para vender protección, etcétera, etcétera. Bien, tercero... tercer punto de lo imaginario en acto, un etos hedonista y un etos hedonista cueste lo que cueste. Un etos... o sea, una especie de... voluntad obstinada de disfrutar la vida a cualquier costo. Esa es una... esa es, digamos, como una premisa, una idea que le interesa mucho a Maffesoli y que ha tratado de desarrollar en varias de sus obras, ¿cierto? La idea de... que finalmente lo que uno encuentra en las sociedades, aún en aquellas sociedades donde hay una inseguridad social alta y una precariedad incluso social elevada, aún en esos contextos prevalece cierta... ciertas formas de solidaridad, ciertas formas de... de estar juntos. Maffesoli iba con muchísima frecuencia a Brasil y él suele poner como ejemplo pues eso, como una sociedad que en medio de muchísimas dificultades materiales pues conserva como un espíritu festivo, ¿cierto? Eso es un tema que le interesa mucho y formaría parte digamos como de... del imaginario contemporáneo, ¿cierto? La idea de... de... pues sí, de disfrutar, de gozar, de jugar, el juego es también muy importante, ¿cierto? Fíjense ustedes, por ejemplo, yo creo que él lo menciona en un momento dado la... y se me ocurre otro ejemplo que ya les voy a decir que me llamó muchísimo la atención. La... Mofesoli menciona el juego y los juegos de rol, ¿cierto? No sé si en sus países es así, yo no conozco a nadie acá que lo haga, pero sí conocía muchos adultos en Francia que se reunían para jugar, o sea, para jugar videojuegos, juegos de rol, o sea, digamos que eso sería más sería más difícil de imaginar en un hombre típicamente moderno, ¿cierto? ciertas prácticas casi infantiles, pues casi casi del mundo de la infancia, y sin embargo, pues son prácticas comunes. El ejemplo que acabo de recordar, no sé si también en sus países era igual, yo esto nunca lo había visto en Colombia, el pasado 31 de octubre, cantidades, pero cantidades es mucha gente, muchísima gente, adultos disfrazados con sus hijos, tú tenías una familia donde todos estaban disfrazados, no solamente el hijo, sino los cuatro, los cinco, cuatro adultos y un niño disfrazados y disfrazados de lo mismo, o sea, hay una, hay algo, puede parecer de nuevo banal, pero pues ya sabemos la importancia que tienen esas banalidades en esta perspectiva de análisis que propone Mafe Soleno, a mí eso me llamó mucho la atención y no sé, algo, es un signo de algo, ¿cierto? De algo que intuyo nos puede ayudar a entender este texto de Mafe Soleno. Cuarto, la omnipresencia de las imágenes, ¿cierto? Es un tema que está muy, está, digamos, explorado en detalle en iconologías, donde él analiza como los ídolos populares, ¿cierto? Jugadores de rugby, jugadores de fútbol, cantantes, la importancia que eso tiene en la vida de la gente, esto potenciado además por las redes sociales. A mí me llama muchísimo la atención eso, cómo la gente de verdad cree que la vida, las desgracias de los famosos, o sea, miren ustedes el revuelo y el debate que causó la famosa canción de Shakira hace unas semanas. La gente se toma eso casi como un asunto propio, ¿no? Esa omnipresencia de las imágenes pues también sería un índice, Mafesoli no creo, no sé si habla específicamente de las redes sociales, pero yo creo que todo esto que estamos diciendo se ve potenciado por ese dispositivo que son las redes sociales y que pone en circulación una cantidad casi infinita de imágenes que tienen una realidad en la vida de la gente. A eso es a lo que quiero ir y por eso traigo estos ejemplos, ¿cierto? El mejor ejemplo es el más simple y ojalá reciente. O sea, había que ver cómo la gente tomaba partido pero en serio de un lado o del otro casi como si fuera un asunto personal, ¿no? Entonces, esto para decir que esa circulación de imágenes no es inocente o no es, no deja indiferente a la gente. Tiene efectos en la vida cotidiana. O sea, tiene efecto en la conversación, tiene efecto en, ¿no? Y por último, la valorización valorización mejor dicho, el lugar, el escenario de lo imaginario y de la presencia de lo imaginario sería por un lado lo cotidiano, ¿cierto? Cada vez más bombardeado por imágenes y por otro lado el presente y volvemos a centro de estudios sobre lo actual y lo cotidiano, ¿cierto? Lo actual y lo cotidiano estarían ambos sustentados, estarían permeados, estarían atravesados por lo imaginario, por imaginarios, como ustedes prefieran. e insisto, aunque eso no se vea, aunque no se pueda probar, porque ya dijimos que pertenece a otro régimen de verdad, si lo pusiéramos en esos términos, tiene efectos concretos en la vida cotidiana y en el presente. Ambas dimensiones están atravesadas por cosas que no se pueden probar, que son muchas veces que sabemos que son mentiras o que sabemos que son reflexiones de voz simulada opciones que son ficciones y sin embargo que pena Pablo, un un traspierla en la señal, un un segundo, ya la recuperamos, sí, vale, sí, solo un minuto, fue solo un minuto, fue cuando terminaste sobre, empezaste a hablar sobre el presente. Ah, vale, entonces, tanto, tanto lo actual como lo cotidiano están atravesados por lo imaginario, por imaginarios y eso, insisto, y con esto voy cerrando, tiene efectos prácticos en la vida, así no se puede probar, decía, así sean simulacros, así sean simulaciones, todos temas de predilección de de Bofillard, no importa, o sea, no importa si eso es probable o no, no importa si eso es si eso es cierto o no, lo que importa es que eso tiene implicaciones concretas en la vida cotidiana y en la vida y en el presente, digamos, de las sociedades contemporáneas y que los individuos en las sociedades contemporáneas muchas cosas, muchas de sus motivaciones y motivo y emoción comparten raíz, ¿cierto? en inglés es mucho más claro muchas de las motivaciones, ¿cierto? lo que mueve a los individuos proviene de ahí, de emociones, de imágenes, mucho más que de razones y argumentos y demostraciones, ¿cierto? dos anotaciones para terminar, todo esto desemboca en dos cosas que también son muy importantes en la obra de Mafe Sol y una, la flexibilización de las estructuras sociales de la modernidad digo flexibilización por no decir disolución, por no decir desaparición, digamos solamente que esas estructuras de la modernidad, aquellas cosas que constituían la identidad del individuo moderno, ¿cierto? pues se se vuelven mucho más flexibles cuando uno introduce la perspectiva de lo imaginario mejor, cuando con la perspectiva de lo imaginario se da cuenta de que esas estructuras han cambiado y que hoy tienen muchísima importancia cosas que el racionalismo moderno había tratado de evacuar, ¿cierto? Las emociones ¿cómo es? Uno las evacúa por la puerta y vuelven por la ventana, lo que dice por ahí Mafe Sol y se rayó también con algo en lo que Mafe Sol pone pone mucho énfasis en este texto y no tanto en otros textos y es lo que la superación de lo útil, ¿cierto? Una razón útil de una razón que llamaría, podríamos llamar instrumental como Fortheimer, el texto de Max Fortheimer la razón instrumental es eso, ¿cierto? Que hay una especie de reelaboración de ese tema muy bonita por parte de un autor italiano mucho ordine la utilidad de lo inútil, ¿cierto? La utilidad de lo inútil. A eso apunta también esta reflexión de Mafe Sol y cierto este llamado a la superación de una razón instrumental en favor de una razón sensible. es decir, una razón atenta a los sentidos, los sentimientos, las sensaciones, las emociones, todos temas que finalmente están vinculados con lo imaginario. yo dejaría ahí y les agradezco mucho por su atención. Pablo, pues, en primer lugar agradecerte porque hacía mucho tiempo que yo no escuchaba una exposición tan clara y tan bien organizada, así que, en primer lugar agradecerte, en segundo lugar felicitarte por esta exposición magistral que nos has otorgado el día de hoy, creo que nos enseña una perspectiva amplia de Mafe Sol y el lugar del imaginario de la manera organizada en que tú lo has expuesto, creo que nos sirve mucho para ir como observando el cómo y el dónde, ¿no? Sabemos que estos cuatro puntos principales, bueno, la estetización de la vida cotidiana, la importancia de lo banal, el eto hedonista, la omnipresencia de las imágenes, pues, y finalmente, pues, ¿no? El lugar de lo cotidiano, de lo cotidiano, pues, nos deja abiertas muchas inquietudes de cómo observar el imaginario y cómo, pues, lo imaginario también tiene, podemos encontrar esas distancias o esos cruces con los imaginarios, ¿no? O sea, lo imaginario como un nivel, digamos, un sustrato, ¿no? Que se conecta con todo este aspecto que bien nos presenta, ¿no? Desde la obra de Maffesoli, con eso sensible, con eso emocional, con lo pasional. Y, pues, el desafío metodológico, ¿no? Que bien, como bien tú nos introduces y el libro que ese meta-odos, ¿no? Que no termina siendo una metodología como tal, Termina en el odos, nos abre el camino de una manera muy hermosa y nos deja abiertas también esa posibilidad de encontrar las maneras, ¿no? De encontrar las maneras y nos sitúa, digamos, y le da relevancia a este aspecto también del presente, ¿no? Y este ámbito que Maffesoli muy bien nos presenta en este capítulo. Bueno, pues, genial, Pablo, yo realmente te agradezco porque escuché con una claridad, pero como realmente hacía mucho tiempo no escuchaba una clase, ¿verdad? No escuchaba yo una clase, uno a veces escucha conferencias y tal, pero sí, infregnarse de una clase con el nivel que acabamos de tener, pues, se agradece muchísimo. Entonces, pues, en segundo lugar, le voy a compartir a los compañeros y compañeras un, no sé si hay alguien que empezó a compartir pantalla, creo que alguien está, pues, o es que estaba con el celular, bueno, les voy a compartir ahora por el chat a todos los que están presentes el listado de asistencia, ¿ok? para que lo tengan, lo estén atentos, lo voy a compartir ahora en unos minutos, lo compartimos una vez y ya no lo volvemos a compartir, también les pido que por favor no lo repliquen en el grupo de WhatsApp, es solamente durante, durante, durante vivimos la experiencia de la clase, digamos, ¿no? Para dejar el registro. En tercer lugar, voy a invitar, en primer lugar, o sea, voy a abrir espacio a preguntas, pero ¿cómo va a hacer esto? Voy a invitar a unos estudiantes de sociología a que se presenten, ¿sí? Que digan su nombre, qué semestre se encuentran y te van a enviar un interrogante, un comentario, ¿no? Y los que, los que quieran, también lo pueden hacer a través de, del chat, pueden ir dejando comentarios, preguntas, o así como están diciendo, agradeciendo, digamos, también, la presentación de Pablo. Entonces, pues, vamos a, entonces, vamos a proceder a presentar o darle la palabra a cuatro estudiantes de sociología, que en teoría deberían estar aquí conectados, creo, Mariana Mesa, Francisco Javier Nates, Paula Espinosa y Valentina Puerta. Entonces, ellos, ellos pasarían a hacerte algunos comentarios o preguntas y después abriríamos espacio a preguntas de los, de los compañeros y compañeras que están conectados. Entonces, pues, no sé, Mariana, Mariana Mesa, ¿Me escucha Mariana? Sí. Sí, ahí me escuchan. Sí, les pido por favor, ¿hay alguien que está compartiendo pantalla? Ah, no, ya está. Les pido por favor, ahí está Mariana, que enciendan la camarita mientras para que Pablo los pueda referenciar, ¿no? Pablo, tú estás viendo a Mariana, ¿cierto? Pues, es que yo puse, ah, sí, sí, ya te veo. Sí, perfecto, ahí está Mariana. Hola Mariana, bueno, pues, si quieres empezar tú y después le damos la palabra a Francisco Javier y porque puede, Mariana puede tener también derecho a una réplica si es que ella lo desea, ¿no? Perfecto. Listo, bueno, me presento, mi nombre es Mariana Mesa, soy de el grupo de sociología, estoy en séptimo semestre y bueno, yo tenía una pregunta un poquito diferente, pero me surge ahorita esta pregunta sobre lo que hablabas de la lógica de la identificación de la que hablan en el texto y es como qué tan, o sea, pensamos en las relaciones sociales de ahora como relaciones muy frágiles, ¿no? Digamos que con esta lógica de la identificación serían aún más frágiles porque es como ¿Llegó el audio de la chica? Sí, creo que se desconectó. Sí, la perdimos. Sí, perdimos a Mariana, pues, no sé si está si está Valentina, Valentina Puerto o Francisco Javier Nates, Paula. Acabo de entrar, Mariana aparece. Ah, sí, a ver, veamos, a ver. Mariana, ¿te volviste a conectar? Me dijo que me había sacado de la llamada, no sé por qué. Qué raro, qué raro, qué raro, pero ya estás de nuevo, ¿no? Sí, sí, ya, bueno, a ver en qué parte iba. Ah, bueno, les estaba hablando de lo frágiles que son las relaciones ahora, ¿no? entonces, digamos, pensando en esta lógica de la identificación, o sea, qué tan duraderas serían esas relaciones sociales, porque si pensamos en esas emociones y sobre todo ahora con las redes sociales como tú mencionabas ahorita, en realidad no formaríamos esas relaciones sociales, sino que pasaríamos como de con quién me identifico en cada momento lo que pasa, más aún con lo que sucede en las redes sociales, entonces hay esta nueva tendencia, entonces yo me identifico con esta y cambio así cada vez, entonces pienso que sería ahora más una, estaríamos en en esta generación individualizada y yo entendí en el texto lo contrario, pero pues bueno, me surge esa duda que ahora somos más individuales y me parece que antes. Muy bien, respondo una a una, ¿no? Sí, de una, de una vez. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, es una excelente pregunta, de verdad, y realmente es muy pertinente traer a colación esta diferencia entre identificaciones e identidades, efectivamente para volver a esa gran ese gran marco en el que sitúa Mafezoli y su reflexión que es la, el paso de una época la modernidad a otra, la posmodernidad, pues la modernidad sería más una época de identidades fijas, sólidas, diría Bauman, a una, a una época de identificaciones y identificarse con algo no es lo mismo que tener, que tener efectivamente como está implícito en tu pregunta, una identidad fija, marcada, estable. Ahora, la pregunta de si eso hace que nuestras relaciones sean más frágiles y que entonces eso entraría en contradicción con, es decir, si las relaciones son más frágiles seríamos más individualistas, pues es muy interesante, es muy interesante ¿qué es lo que pasa? La la lógica de la identidad era excluyente, es decir, uno no podía hacer una cosa y la otra. Hay un texto que les recomiendo mucho, que me acaba de, de, acabo de recordar ese texto de Ulrich Beck que se llama La Invención de lo Político, es un gran libro y en la introducción de ese libro Ulrich Beck cita un texto de Kandinsky del, del, del pintor y Kandinsky dice que pasamos de una época del O a una época del I, es decir, de una época de esto o aquello a una época de esto y aquello, es decir, que ya las identificaciones no son excluyentes. Entonces, fíjate que en una lógica de identidad, digamos que había mucha menos maleabilidad de la, de, pues, de esas identidades y eso lo excluía uno de entrar en contacto con muchas cosas. Hoy no. Hoy las, eh, afiliaciones, las filiaciones, ¿Perdón? ¿Escuchan? No. Sí, sí, no, Pablo, tiene que haber sido alguien que se le encendió el micrófono, ¿no? Tranquilo que... Las filiaciones son mucho más, eh, móviles, líquidas, como diría Bauman, eh, y eso hace, y eso hace entonces que uno pueda pertenecer a muchos círculos sociales. Ah, decía, en términos políticos, estéticos, deportivos, casi que no hay que elegir. Hay un, hay un antropólogo Marco Gé que más o menos toca, eh, ese tema, ¿cierto? Por ejemplo, la, hay, hay, hoy, por ejemplo, hay católicos que hacen yoga, ¿no? Sin ningún problema. Es decir, practicantes católicos que han encontrado en una práctica que alguna conexión religiosa tiene con religiones de oriente y eso no le plantea y, y francamente, qué bueno que sea así, no plantea ninguna, eh, ninguna incompatibilidad. Es, fíjate que, pero estoy de acuerdo contigo, es muy curioso, es paradójico que, eh, esta lógica de identificaciones nos permita multiplicar los vínculos. Ahora, ¿qué tan durables son? Son más, sí, pero ¿qué tan durables son? Es otra, es otra pregunta. Pero, pero es, es, es muy, muy atinado traer, traer a colación este tema de identidad versus identificación. Identidad como una cosa más estable y sostenida en el tiempo. Identificación, dice Mafezoli, por ahí las identificaciones múltiples, ¿cierto? Son, son, son identificados, uno puede identificarse con muchas cosas a la vez, sin que eso suponga un problema de incompatibilidad. Listo, muchas gracias. A ti. Gracias, gracias, Mariana, por, por la interrogante, muy interesante, porque sí, efectivamente, este, este tema, como que había faltado, dentro del texto del libro está, en algún momento lo nombra Mafezoli allí. Sí, sí, buena observación, muy bien, gracias, Mariana. Francisco Javier, ¿estás? Sí, profe, ¿se me escucha? ¿Se te escucha? ¿Sí? Sí, no sé si tienes cámara o no, como para poder verte y saber. Sí, ya, ya la tengo aquí. Listo, entonces, pues, primero agradecerle al compañero, una excelente exposición, y, pues, la pregunta va en torno a la idea que estabas compartiendo de ese paso de unas particularidades propias de la modernidad hacia la la posmodernidad con el tema del imaginario, y puntualmente sería con la figura que juega el individualismo dentro de la modernidad, entonces, con la figura de los imaginarios, ¿qué papel juega ese individualismo? Y, de pronto, un poco más puntual, es ver si los imaginarios colectivos construyen lo que son el sentido común, o es a partir de esos imaginarios individuales que se empiezan a construir los imaginarios colectivos. esa sería la pregunta. Muy bien, Francisco, los imaginarios, los imaginarios colectivos, es que mencionaste otra idea que no anoté a tiempo y que era muy importante, hablaste del individualismo, los imaginarios colectivos, pero dijiste algo más que era importante, a ver, ¿qué es lo importante? Yo no sé, tal vez en este texto no tanto, pero Mafesoli recuerda con cierta frecuencia, creo que en este también, hay estesis como, ah, lo del sentido común, eso era, lo del sentido común, miren ustedes que hay una pista también de análisis muy interesante, buena parte del racionalismo busca romper con el sentido común, es decir, uno de los presupuestos del racionalismo científico por ejemplo, es romper con el sentido común, hay una, es decir, la, la, el espíritu científico está en, en, en conflicto con el sentido común, si decimos que la posmodernidad al ser al ser una superación de la modernidad es una superación por consiguiente del racionalismo, pues entonces ya no se puede romper con el sentido común, el sentido común pasa a ser parte constitutiva y con pleno derecho de una comprensión de una comprensión amplia y profunda de la vida social, es decir, una de las promesas del positivismo científico era esa, pues, y como el espíritu racional y el espíritu científico era esa, como sacarnos del sentido común, sacarnos de las, de las falsas impresiones a las que nos induce el sentido común, para una perspectiva como esta, esa operación no es posible, y esto es interesante y por eso, por eso era tan importante eso del sentido común, porque yo, 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 preparando esta intervención recordaba, ya que les mencioné a Gadamer, la importancia que tiene para Gadamer en verdad y método el sentido común, el sentido común del humanismo italiano, que no es entendido como las falsas creencias, etcétera, etcétera, sino lo que, lo que se siente colectivamente, lo que, el, es decir, es una, es una aproximación y es una manera de comprender el mundo distinta a la ciencia, pero tan legítima como ella. Eso es el sentido común para Gadamer y creo que ese es el, eso es el sentido común para Maffesoli también. Repito, una manera de aproximarse al mundo distinta de la ciencia, porque no busca aprobar, porque no busca demostrar, porque no busca establecer leyes, pero, tan legítima como ella. Claro, como a Gadamer le interesa encontrar el fundamento de, la armenéutica busca tradiciones intelectuales que sirvan a ese propósito y encuentra que para el humanismo italiano, movimiento filosófico del renacimiento era muy importante el sensus comunis, ¿cierto? Y que, y que, y que por ese, por ese camino, por ese método se podía llegar también a una verdad. Porque, claro, una de las grandes apuestas de ese libro, una de las cosas que está en juego es mostrar que la ciencia positiva no es la única manera, menos aún, tratándose de las ciencias humanas, ¿cierto? Porque, que la ciencia, la ciencia positiva no es la única y quizás no es la mejor manera de llegar a un, a la verdad, pues de ahí el título verdad y meta. O sea, la única manera de construir conocimiento y no solo no es la única, sino quizás no es la mejor, no es la ciencia positiva y entre otras por eso, porque rompe con el sentido común. Para una perspectiva interesada en lo imaginario, el sentido común es en cambio un insumo necesario para la reflexión. lo que la gente cree esté probado o no es ya una, es materia prima para una reflexión sobre lo que tú llamas en la pregunta los imaginarios colectivos. Es que el problema con los imaginarios colectivos no es si eso es cierto o no. yo tuve muchas discusiones sobre el movimiento antivacunas durante la pandemia, ¿cierto? Yo decía más allá de que tengan razón o no, a mí me interesa el movimiento en sí mismo. El profesor le dice por ahí como entender su lógica interna, ¿cierto? el entender la lógica interna de esa, de esa, esa posición, en este caso anticientífica. Y cuando uno se pregunta así, o sea, yo traté como de poner entre paréntesis mi propia creencia y tratar de comprender la creencia de los antivacunas y cuando uno se pone en esa posición descubre que no es tan descabellado. Recuerden ustedes, al principio dijeron, o sea, hubo un montón de cambios que ya no, ya no recuerdo en detalle, pero se decía que primero era una dosis, luego dos, luego que había que combinar. Yo recuerdo que el papá de una amiga combinó cuando no se sabía que debían combinarse las vacunas y eso nos parecía una locura, o sea, porque aprovechamos vivía en Ecuador y aprovechó como, yo no sé, un descuidido o no sé qué y se puso una vacuna allá y otra acá y eso era como un sacrilegio y después resultó que era lo que convenía hacer, ¿cierto? las sospechas, los miedos, los temores, etcétera, etcétera, tienen una lógica interna y tal vez no se trata de definir si tienen razón o no desde el punto de vista científico, sino que el problema, ese fenómeno se vuelve interesante es cuando se analiza de nuevo en su lógica interna, o sea, qué miedos constituyen esa posición, qué torpezas de la comunidad científica contribuyen a esos miedos, qué desaciertos del periodismo contribuyen a esa posición y cuando uno se hace esas preguntas descubre que hay hay una hay una lógica que explica eso, o sea, que no es una gente desorientada en la vida que no, 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 o sea, tiene su tiene, tiene su su lógica interna, ese ese imaginario colectivo para ponerlo en tus términos se puede analizar ahí y y tiene que ver con el tema del sentido común que es por donde llegamos pues a esta respuesta tan larga. Listo, muchas gracias. Gracias, gracias Francisco, Javier, ¿se me escucha bien o es que tuve que cubrir? Sí. Sí, ah, bueno, bueno, entonces, pues le damos la palabra a Valentina Puerto. ¿Valentina? No sé si está por ahí. ¿Me escuchan? Sí, 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 si usted te escucha. Bueno, bueno, como que yo sí tengo otra pregunta, pero con la explicación siento que me surgieron muchas preguntas, pero bueno, en sí siento que tú hablabas como de esta parte de que como lo imaginario también se encarga de estudiar como estas cosas más sencillas, ¿no? como más pequeñas y yo siento que muchas veces la academia como que nos ha enseñado al estudio de lo macro, que era lo que tú decías, ¿no? Como al estudio de los conceptos grandes. Entonces, y que también como hablábamos esto de lo inútil, ¿no? Como también muchas veces en la academia nos dicen que hay cosas que no se deben estudiar porque no están, porque quizás no son tan interesantes, no caben en la sociología, bueno, eso lo entiendo, ¿no? Pero digamos que muchas veces nos hacen estudiar como conceptos tan grandes, tan teóricos y siento que entonces ahí mi pregunta va más ligada a cómo romper esta relación de la academia que a veces nos implica o nos hace sentir lo que nosotros hacemos pues que quizás no es como lo más útil o lo que les funciona más a ellos, pero claro, supongo que la lógica de la academia sigue siendo una lógica pues para ponerlo en términos de lo que estábamos hablando un poco más moderna, ¿no? Un poco más de lo racional lo que tiene que ser. Entonces, esa va a mi pregunta. Muchas gracias Valentina. Yo estaba aquí pues como sonriendo escuchándote por lo siguiente. ¿Hay un uso lingüístico? Voy a vivir como mi respuesta en dos. Voy a hacer una observación sobre algo que dijiste que a mí me parece muy llamativo y es comenzar diciendo yo siempre. Yo no sé si los profesores han notado, yo le he preguntado a mis colegas cómo se ha extendido ese uso lingüístico y eso es también un signo muy interesante y tiene que ver con lo que estamos hablando de hecho. Mira que hablamos de los sentimientos, de las sensaciones y hoy un estudiante universitario al Salamán nos dice pero es que yo siento que el autor no dice yo pienso o yo opino ni siquiera yo creo sino yo siento y a mí eso me llama muchísimo la atención y me parece muy disiente de de una de una sensibilidad nueva incluso en es decir el hecho de que en un contexto académico uno uno comience sus frases con el verbo sentir conjugado en primera persona me parece que es un poco una una demostración de que realmente hay una sensibilidad mucho más mucho más atenta mucho más mucho más receptiva también con las emociones los sentimientos etc. ¿no? Eso eso pues no quería como dejar pasar la la oportunidad porque porque a mí me llama mucho la atención insisto ese uso lingüístico y ya sobre 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 el contenido de tu pregunta no es fácil acreditar perspectivas sensibles a lo cotidiano en algunos ambientes universitarios yo les puedo contar que en en Francia uno uno hereda como las animadversiones de sus de sus directores de tesis y yo fui pues y los que hacíamos tesis con Maffesoli sabíamos que 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 uno sin querer y sin estar interesado digamos en esas disputas pues quedaba quedaba envuelto en ellas cierto entonces entonces te puedo decir que allá fue difícil pero que acá menos menos difícil no me parece que de todas maneras la sociología colombiana a ver yo siento yo siento yo siento digamos así que la sociología colombiana no ha hecho una ruptura tan radical por suerte con las ciencias humanas particularmente con la filosofía como si trató de hacer la sociología francesa por ejemplo entonces a Maffesoli yo recuerdo que para desacreditarlo decían que él no era sociólogo sino filósofo social porque claro se entiende que el sociólogo es el que demuestra el que tiene datos el que un poco lo que tú describiste muy bien y esta sensibilidad más cercana y por eso empecé hablando sobre cuestiones de estilo más cercana al ensayo a una escritura más libre etcétera pues entiende como eso como filosofía social o sea habla de temas de la sociología pero no desde la sociología sino más bien como de una filosofía de un ensayismo también le decían ensayista cuando querían como como dicen los argentinos bajarle el precio cierto pero a mí me parece que que filosofía social no es un insulto a mí me parecería más bien un halago y que proponerse escribir de una manera agradable y para responder a tu pregunta ocuparse de temas aparentemente banales y triviales no solamente es necesario sino que me parece a mí que la sociología en Colombia no no es tan hostil a ese tipo de de tentativas por suerte y me parece a mí que es porque no no ha hecho como una o sea los profesores de de sociología inclusive la manera como está a ver la manera como funciona el mundo universitario muchas veces los proyectos de sociología tienen formación en otras ciencias humanas en un sistema como el francés por ejemplo uno tiene que ser sociólogo y sociólogo y sociólogo y recontra sociólogo para enseñar sociología en Colombia es mucho más flexible eso yo soy politólogo hice un doctorado en sociología enseño en ciencia política y esa y esa mezcla que que otros sistemas más rígidos como el francés puede ver como un signo de diletantismo a mí me parece una ventaja y a mí me parece una ventaja que permite que permite ocuparse de esos temas banales y cotidianos etcétera es como lo que lo que pienso vale gracias Valentina ¿está bien? ¿o querés agregar algo? parece que no bueno no gracias Paula Paula Espinosa no sé si te encuentras Paula Paula Espinosa sí acá estoy ¿me escuchan? sí pero no sé ¿no te vemos? no sé si estás por ahí sí sí ahí estás ya te vemos ya te vemos hola Paula ¿cómo estás? hola bien bueno me presento pues mi nombre es Paula Espinosa soy estudiante de sociología de noveno semestre y básicamente la pregunta que tengo pues surge a raíz de que dicen que bueno si bien como que lo imaginario no es un método ¿no? teniendo en cuenta esto pero si da una orientación digamos a lo actual y lo cotidiano no sé siento yo que entonces puedo sustraer a raíz de eso que lo imaginario no está ya como preestablecido y orientado por la sociedad ¿no? teniendo en cuenta que esa nos guía y nos orienta como a lo cotidiano incluso pues me planteo la pregunta de si lo imaginario no es como incluso un medio de manipulación para entender en sí mismo la realidad y ya bueno son como como dos preguntas la pregunta por la por la manipulación creo que algunos temas relativos a lo imaginario como las emociones las pasiones etcétera como dijimos pueden ser instrumentalizadas políticamente electoralmente etcétera etcétera ideológicamente ahora que el imaginario esté digamos preestablecido por la sociedad yo más bien diría en lugar de preestablecido pues que es una una construcción social ¿cierto? hay un hay un autor que fue muy importante para mí en mi tesis que es Mois Olvax el fundador de la sociología de la memoria y Olvax dice es decir inclusive no es si la memoria es colectiva él va más lejos no es si hay una memoria colectiva su pregunta es que la memoria es solo colectiva para él ¿cierto? bueno explicar eso nos llevaría pues mucho tiempo pero lo mismo se podría decir de lo imaginario inclusive lo pensaba ahorita en la pregunta de Francisco Javier incluso habría que preguntarse si imaginario colectivo no será un poco una no será redundante porque porque y por eso hago el paralelo con con la con la memoria la noción de memoria colectiva de Olvax de un modo o de otro pues los imaginarios tienen que ver con con los demás con pues es decir no 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 sabría yo que es un imaginario que no sea colectivo quiero decir Olvax lo voy a decir rápidamente Olvax dice pues evidentemente hay hay una memoria personal pero esa memoria personal está soportada en una memoria más amplia la de la familia la de la clase social la de no son esas esas otras memorias más amplias soportan la memoria individual entonces la memoria personal no es tan personal al fin y al cabo creo que lo mismo podría decirse de los imaginarios al final no es si hay un imaginario colectivo sino que el imaginario es colectivo necesariamente diría yo ok el completo muchas gracias aquí listo bueno Pablo compañeras y compañeros son las 7.53 si podríamos escuchar a Napoleón Murcia no sé si Napoleón que nos quedan 5 minutos bueno nos quedan 8 minutos Napoleón estaba pidiendo la palabra de hace rato junto con Manuel Díaz si quieren pues contar las dos preguntas y le damos 5 minutos a a a a Pablo Napoleón Felipe muchas gracias eh más bien es como para ubicar un punto de vista cierto frente a eh al texto de Maffesoli eh porque de todas maneras desde el comienzo en el texto se plantea el imaginario como prospectivo eh y eso de alguna manera nos sitúa o sitúa más bien el imaginario en un en un extremo conflictivo frente a lo que algunos otros teóricos asumen como el imaginario cierto eh y finalmente Maffesoli en la última parte de su texto plantea también que por ser justamente prospectivo eh podría derivar de alguna manera eh una especie eh una especie podríamos decir como de eh como de imposibilidad concreta de ser de ser reconocido cierto eh entonces eh pero entonces yo 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 veo que que en esta perspectiva existe pues si bien se reconoce como como tú bien lo expones eh la presencia del imaginario eh en esa eh digamos en esa controversia entre eh la modernidad y la y la posmodernidad en términos de las eh de los sentimientos diferentes que afloran en cada uno de estos dos escenarios de la vida eh sin embargo eh al final se dice que que es una especie de desvío cierto esa especie de desvío prospectivo eh puede ser de alguna manera peligroso en términos del reconocimiento real de que el imaginario existe cierto eh cuando uno hace eh un poco el análisis con la lógica de Castoriadis uno vería que Mafesoli básicamente se fundamenta en algo que nosotros en Castoriadis reconocemos como el imaginario radical cierto eh pero Castoriadis asume una cosa que por lo menos en mis lógicas investigativas han sido muy importantes en el estudio de los imaginarios y es también el imaginario instituido como la opción de reconocer eh el imaginario como como algo que está siendo realidad realidad y no necesariamente que proyecta ser realidad cierto entonces eh no sé tú qué perspectiva tenida frente a eso no pues no me interesa usted si Pablo perdóname perdóname te parece si porque tenemos tenemos una mano levantada más y Manuel Díaz Rivas si con él cerramos y y ahí nos das la última pincelada perfecto pues tocada no sé cómo llamarle Manuel Díaz no sé si estás por ahí pues está la mano levantada pues creo que si no la respuesta Napoleón y y con eso ya cerramos por la hora y las demás preguntas Pablo vamos ah bueno perdón si lo que pasa es que estoy en Venezuela y usted sabe cómo son las cosas por aquí estas conexiones son muy caóticas más bien hemos tenido suerte en estas clases ojalá sigamos así alo se me oye perdón si bueno se me discúlpenme discúlpenme pero quisiera asegurarme aunque también uno está acostumbrado aquí a quedarse hablando solo porque como se corta mucho se interrumpe mucho la conexión entonces a mí me gusta siempre que me contesten sí 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 te estoy oyendo y así mismo hago yo con él con la otra parte sí bueno 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 se oye sí 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 mire la pregunta realmente es muy compleja yo no sé realmente si hacerla ahorita o si la hago por la otra día por el chat como habíamos quedado porque es bastante va a ser de los planteamientos que es esa cuestión entre modernidad esa dualidad modernidad postmodernidad parte de allí entonces ustedes me dirán si nos tomamos el tiempo para hacer la pregunta aunque un poquito apresurado sería y qué cosa que a mí tampoco me gusta mucho andar en esta carrera de preguntas muy rápida sí no sé cómo estamos de tiempo usted me dirá profesor Manuel es que estamos estamos encima del tiempo entonces yo lo que les propongo a todos y a todas que todas las interrogantes que queden pues las transmitamos a Pablo y hagamos sigamos con el con el diálogo a posteriori de esta sesión si tenemos tenemos el medio del chat también entonces por una cosa de respeto también al tiempo es una cuestión que planteamos desde el inicio entonces profe pues como es algo como usted mismo lo anuncia más sofisticado yo le pido igual al profesor Segarra por la hora porque son las 8 y por el respeto a Pablo también porque pues él está también entregándonos voluntariamente su disposición entonces yo le diría más bien a Pablo que nos responda la interrogante del profesor Napoleón Murcia y con eso pues diéramos cierre de oro a la sesión de hoy que ha sido más que fabulosa así que dejamos lo demás para seguir hablando porque seguimos en conexión esto de la virtualidad nos permite también ese diálogo entonces dejamos la pregunta profe Manuel ahí en la carpeta entonces Pablo si quieres pues cierra la sesión con el comentario hacia el profesor Murcia no yo ante todo pues de verdad que yo lo hago pues con muchísimo gusto es más me siento muy honrado de compartir con ustedes no representa para mí ningún al contrario o sea realmente estoy muy contento y es difícil también Felipe y aprovecho para agradecerte lo que decías al comienzo al término de mi intervención también es difícil encontrar buenos buenos auditorios y pues yo les agradezco realmente mucho por su hospitalidad su interés y las preguntas que me han hecho y las que las que surjan y yo pueda responder por cualquier medio por cualquiera estaré encantado de hacerlo yo Napoleón hace rato que que no pues hace rato leí el texto de Castoriadis no tendría realmente los elementos para para contestar en detalle pues porque con el con el con el respeto que merece un autor como Castoriadis pero lo que dijiste de lo imaginario como algo que está haciendo en la realidad si plantea un problema fíjate que incluso la idea que sea prospectivo pero se concentra en el presente es una pregunta fundamental para el texto de Mafesoli porque entonces al fin que si es prospectivo está mirando también hacia adelante o si es anticipatorio no podría uno perder de vista no sé o sea yo creo que ahí pones como el dedo en la llaga sobre una cuestión que a mí mismo no me resulta del todo clara y que no había visto hasta tu intervención o sea a mí si me hizo si se me se me hizo un poco rara la porque la inclusiva habla de la figura del profeta cierto profeta como quien recuerda el futuro pero al mismo tiempo está pues toda esta atención que debe ser puesta sobre el presente lo que si es cierto es eso que tú dijiste muy bien el imaginario como algo que está haciendo en la realidad que está creando realidad el imaginario a mafezoli le gusta mucho una definición de beber del imaginario es algo así como aquello que no se ve pero induce una manera de ser aunque solicitaba mucho esa frase no sé dónde está en beber pero él citaba mucho aquello que no se ve pero induce una manera de ser y yo creo que insisto sin entrar en un castoriadis que recuerdo vagamente si me quedo con esa parte de tu pregunta de el imaginario como algo que está haciendo en la realidad me gusta mucho eso y puesto así en gerundia pero pero si tengo la oportunidad de volver a conversar que espero que así sea o de escribirnos o de establecer una correspondencia prometo pues responder con más precisión listo Pablo muchas gracias a ti listo pues Pablo compañeras compañeros pues en primer lugar darle las gracias a Pablo por su buena voluntad y efectivamente pues este auditorio que tenemos es un auditorio pues fenomenal muchos tesistas muchos investigadores de distintos grados muchos profesores y y el acompañamiento también de de colegas que están lejos y colegas que están en en pues en plena actividad eh académica así que creo que tener en este momento a más de 100 personas todavía conectadas es un gran mérito digamos pues y creo que la clase que nos ha dado ha sido pues estupenda realmente yo me la noté toda tengo mis mis apuntes realmente me sentí un estudiante en primera fila sí así que muchas gracias Pablo por acompañarnos en esta primera sesión realmente primera sesión teórica ¿no? primera sesión aplicada del curso y pues ilustrarnos con el pensamiento de profesor y así que gracias a todas gracias a todos por haber estado pues yo posteriormente te transmitiré Pablo si hay interrogantes si hay cuestionamientos si hay estas preguntas que quedaron pendientes las trataremos de transmitir para que nos pueda devolver a ver si un audio o un video ahí vemos la manera ¿no? o escrito también puede ser así que gracias compañeras gracias compañeros feliz noche feliz noche para todas para todos esto pues ha salido muy bien así que seguimos avanzando y nos vemos el próximo miércoles discúlpenme con el texto imaginario urbano pautas metodológicas para ser una ciudad imaginada de Armando Silva y nos va a acompañar esta vez Paula Vera Paula Vera es una doctora pues en estudios urbanos de Argentina entonces ella pues ha trabajado todo el tema del imaginario urbano va a estar con nosotros una colega muy amiga y que ha venido trabajando hace rato ya este tema y como les comentaba es la editora y autora del libro ciudades indescifrables que lo pueden encontrar en internet también libre lo compartiremos ahí en el chat así que pues eso muchas gracias feliz noche que descansen gracias Pablo por haber aceptado la invitación genial genial gracias a todos bueno que estén muy bien un abrazo para todos gracias 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 hasta luego gracias gracias Gracias. 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 Gracias.